También el sindicato Unión de los Guardias Civiles ha hecho hoy una denuncia, aunque de signo bien distinto. Este sindicato ha criticado la presión que ejercen algunos mandos, el enchufismo y la obediencia ciega. Han dicho que ahora, que ha acabado el terrorismo, detalles sufren terrorismo de puertas adentro. De puertas para adentro estamos sometidos a otro terrorismo, al terrorismo de muchos mandos que están traslochados, que no se han adecuado al Estado de Derecho, que añoran tiempos pasados.